Top 6 Malas noticias reciben Nati Natasha y Rafi Pina que afectan a su bebita antes de nacer. Hola, les comento que, aunque para Nati Natasha y el productor Rafi Pina, los últimos meses han estado llenos de felicidad, tal parece que no todo es miel sobre hojuelas, pues a unos días de que la cantante dé a luz, ambos han recibido una mala noticia, arruinando los planes de nacimiento de su bebita. Después de que se diera a conocer que Nati Natasha y Rafi Pina estaban esperando a una bebita, los futuros padres querían viajar a República Dominicana para que ahí naciera su pequeña. Sin embargo, el también manager de Nati enfrenta un problema legal en Estados Unidos y tiene libertad condicional, lo cual le impide salir de Miami, donde reside con la cantante. En su momento, Rafi Pina pidió viajar desde el 23 de abril hasta el 3 de junio con la intención de que su hija naciera en República Dominicana, lugar en el que también él nació, a lo que la Fiscalía Federal presentó una moción en contra de su petición. Esta fue la respuesta de las autoridades. La petición del acusado de realizar el nacimiento de su bebé en un país extranjero no es una razón válida para alterar las condiciones de fianza originales y consideradas necesarias para asegurar que el acusado aparezca en procesos futuros y por la seguridad de la comunidad ni el nacimiento de su cuarto hijo es una circunstancia que debería permitirle al acusado Pina un convicto de un crimen federal, señala el comunicado de la Fiscalía Federal. Tras esto, Rafi Pina recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una foto al lado de Nati Natasha, en la cual escribió cómo su sueño de que su pequeña naciera en República Dominicana era imposible, e informó que independientemente de dónde nazca, sólo quiere que su pequeña nazca bien. Estas son sus palabras, no todos los sueños se cumplen, eso no significa que no puedes hacer que el sueño se haga realidad de otra manera, o en mi caso, en otro lugar. Después que sigamos con vida, les seguiré demostrando cuán grande podemos seguir siendo, porque no dejamos que las piedras nos atropellen, al contrario, las usamos para seguir construyendo el camino que disfrutamos, gracias a los que se preocuparon por mí, era un deseo personal, pero después que nazca sana, que nazca en la luna, seguirá siendo mi nueva vida, aseguró Rafi Pina. Y bien, ¿crees que es una mala noticia de que la hija de Nati Natasha nazca en los Estados Unidos? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.